muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con el contenido está unos días parados muchísimas gracias por facilitarme el código vamos a ver un jueguecillo de nintendo suite vale que es un jueguecillo de puzzles cat slide tiles vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial vamos a ver un poquito vamos a ver un poquito qué tal vamos a disfrutar del jueguecillo ahora mismo está solo en nintendo suite vale vamos a ir viendo pues eso los primeros pasos impresiones el típico juego antiguo de piezas de ir ubicando piezas una encima de otro pero vais a daros cuenta ahora perfectamente a lo que me refiero vamos a ver vale movemos el selector y vale aquí movemos la cámara perfecto y y vale seleccionamos vale seleccionamos y movemos vale perfecto y automáticamente el gato en el momento que está todo posicionado el gato anda y va a su sitio vale correcto vale no puedo para ese lado porque vale 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 primero movemos para el lado y luego luego a para mover vale 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 tranquilo tranquilo gente tranquilo hay que seleccionar el lado y luego a para mover vale 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 no hay que darle a la no hay que darle a la y una vez que esté seleccionada ya movemos vale pero ahora se puede girar se puede girar la pieza ah vale es que podemos ver todas tío hostia pero no es fácil no perdón no es difícil al revés es difícil guau chaval quiero empezar voy a darle a empezar hostia 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 cuidado 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 hay que abrir la mente vale esta no puedo moverla me deja moverla hay que abrir la mente no es fácil porque además puede mover todas creo menos la salida y la última vale así que por ahora bien vale donde estoy donde estoy donde estoy por aquí este hay que moverlo vale 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 ah vale es que puedo vale vale lo pillo lo pillo lo pillo hoy bien i Vale, vale, sí, 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 ya está hecho Ok, gatito, let's go Pues no es fácil de todo, aunque lo parezca, os lo digo ya, es chulo porque me recuerda a la infancia de las piezas que tenía que ir moviendo en una pieza y solo se podía hacer de una forma y tal, que eran así un cuadradito pequeñito y tal, que tenían como cuatro o seis cuadraditos pequeños, pero cuidadito, que no es fácil hongui. Vale Vale, este es de cemento, no se puede mover, los de guitarro no se puede mover, vale Vale, 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 donde hay algo aquí que me haga bajar, este lo quiero quitar Vale, por aquí bien Vale, por aquí Bien, pero, ah, vale, vale, vale Hay, hay muchas posibilidades de camino, hay muchas posibilidades de camino, pero claro Necesitamos, necesitamos conseguir las llaves Necesitamos conseguir las llaves Si no cogemos las llaves Pero, hola, eh Necesitamos coger las tres llaves Si no cogemos las tres llaves No me deja, no me sirve de nada No me sirve de nada Vale, 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 venga, pues vamos a hacer este último Camino Voy a subir este para arriba Porque si el camino guarda La compostura Si el camino guarda La compostura El muñeco El gato En este caso Va a estar Ahí estaría Ahí estaría Ahora sí Pues bueno gente, pues vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí La verdad que el jueguecillo El jueguecillo es cuanto menos interesante Pero El interfaz El interfaz Es un poco raro Safe and quit Es bastante Bastante interesante Vamos a ver que hemos completado Tiene muchísimos niveles Tiene hasta 80 niveles ¿Y tiene un final? ¿Hay un final? No, claro Hay que llegar Si no llegamos al final No nos va a dejar ver el final Y que tiene 80 niveles Cuanto menos El juego bastante entretenido Es interesante Para Nintendo Switch Y para aquellos que os gusten Los gatitos y los puigles Así que Catslide Tiles No estaba lejos Y bueno Os dejo por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale a like, compartir, suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.